Para la abogada Aura Alarcón, la situación en el sistema penitenciario, la modelo es crítica, sobre todo para los presos políticos de quienes se obtiene poca información de su salud. En relación a la pandemia que estamos sufriendo hoy, tenemos, vos sabes que a esta altura hay más de 91 presos políticos que se encuentran en cárcel, la situación es crítica para cada uno de ellos, en virtud que hasta se niega prácticamente el acceso a los familiares, lo más que se les, o sea, llegan desde temprana hora a la visita y únicamente les dan 20 minutos ya casi al terminar y no se les está aceptando kit de protección, lo que tenga que ver con alcohol, mascarilla, eso no. En algunos dos o tres casos se les ha permitido en pequeñas cantidades pasarles únicamente lo que es alcohol, pero no otro implemento que tengan que ver de protección. Sí tenemos más o menos contabilizado que hay unos 15 reos que están por las causas políticas que están con sintomatología asociada, que han sufrido desmayos y que pues de esto unos más graves que otros, pero una de las circunstancias es que el sistema penitenciario nacional no brinda ninguna información a los familiares ni a las defensas sobre estos casos, entonces estamos en un limbo porque se desconoce. Sí, sí ha tenido también información que hay reos, no solamente los que están presos políticos, sino presos comunes que presentan síntomas y que han sido ya sacados de la celda y de la parte que ellos le llaman un planto hospital dentro del sistema penitenciario, se desconoce donde los tienen porque ellos no brindan ninguna información a los familiares. La abogada dijo que el excarcelado político Kevin Solís se encuentra en celda de máxima seguridad y abandonado por su familia. En el caso de Kevin Solís, todos manejamos que es un muchacho que activamente ha dicho todo lo que piensa, que ha sido un opositor activo también y como todo joven se ha levantado en contra del sistema que nos ha tocado estar viviendo a raíz del 2018 en nuestro país, pero en este momento sobre Kevin Solís existió una represalia directa, porque este joven sí fue declarado culpable, hasta la fecha estamos a espera de una sentencia que se nos notifique cuál es la pena que se le impuso, pero antes de llegar al término del juicio, creo que fue el 17 de abril, él fue trasladado a lo que es la galería La 300, lo que conocemos como La 300, y hasta ahora pues no tenemos información de él porque todavía no se nos ha podido dar ninguna entrevista con él ni ninguna visita familiar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.